Kali y Kornos Mañana no tienes Kali y Dandy Kali y el daddy Kali y Dandy A ver esta carrerita que tal Algunos se van para los Z Vamos que nos vamos Ya estan ahí pegándose Venga yota Por listo, el amarillo eres un listo Al que hay que saltar No me enfoca Zorgan Me cago en todo Y lo paso yo Que no llevo Que ha sido tu Has sido tu tío No se llega Que no se llega tío A ver por favor Es que le has puesto estos coches normal que no se lleven Los coches personalizados no se llega tío Si se tiene que llegar No se va a ver que no se llega No es que no Se llega de sobra Ya ha llegado Cállate anda Cállate anda La más guerra que un hijo Como se paga Que hace por detras Que no ha llegado tronco Me he pasado tío Ah el otro se pasa Noooo Tu has llegado Que no se tiene el wiki en este entorno No Ya he llegado eh No me cago en todo wiki Fargan tío, o sea no puedes ir por un lateral macho ¿En serio? Mira, 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 mira que es un normales tío Este rosa aquí en el tronco Hay que seguir mi joya tío Ehh, ¿a dónde vas Torete? Mira que haces Fargan, desgraciado A ver, hay que coger carrerilla hasta el más Hay que coger la máxima carrerilla posible Ehh, me voy a ir Ale no frene Puto hater tío Puto hater No creo, no creo No llego, no Quita rosa Ha explotao, ¿quién ha explotao? Yo Quita rosa me dice No, Ale, tronco Quita, si me coges el rebufo y te vas volando Por otro lado El puto Ale va primero Quita Cómo la lía el Alex, eh 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 Le he liado la 314 Cómo se nota que se sabe la carrera tú el Alex, eh Pero qué dice, pero si no la he pasado Ale No se hace lupio, eh No se hace lupio, eh No llego tío, tampoco A ver Con paciencia Aquelina Se la metió el elefante a la hormiga, dice Muy bien He llegado, he llegado ¡Vamos! Está primero el subnormal Y me quedo planchado Y... ¡Carata! Vamos para adentro Ale, voy detrás tuya, eh Vamos, chavales, que me pongo primero ¡No! ¡Oh, entro por el círculo! ¡Oh! ¡Qué bueno! Joder No lo he cogido, tío No puede ser Tío, sois tan malos, tío ¿Cuántas vueltas son? ¿Cuántas vueltas son? Siete, ¿no? Está acabado ya Ocho mil vueltas ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Cucurrucucuuu! Qué cerdo, eh El Erni, tío Qué cerdo, tío Bloqueando ahí los coches Y quedó segundo Segundo Sí, señor ¡Forgol! Segundo he quedado ¡Forgol!